Sigo probando el portátil Toshiba, Toshiba Satélite que compré estos días. Es un computador antiguo del año 2011 al que le instalé MX Linux. Es un satélite Pro L740 que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación, 4 hilos de 2.2 GB y tiene 8 GB de memoria RAM. Y todo se supone que está funcionando, solo que me di cuenta de un pequeño gran problema. Voy a poner aquí un VTOP para ver la temperatura del sistema. Aquí dice que está en unos 40 grados. Le puse por la parte de abajo, en la base, unos ventiladores. Ya la temperatura ha bajado un poco. Cuando mostré el video de la instalación estaba en unos 55, casi 60 grados. Pero bueno, aún así encontré un pequeño problema o un gran problema. Si pongo a grabar, a escuchar videos, a reproducir videos, por ejemplo en YouTube. Voy a poner aquí, abrir YouTube. Abriendo. Aquí vi una película diferente que se llama Wings, algo así, Alas. Wings, no sé qué será. Ayer que no tenía los ventiladores en la parte de abajo, más o menos después de un minuto o dos minutos, quedaba completamente en silencio el computador. Pero en la prueba que hice con OBS, supuestamente se seguía reproduciendo, pero simplemente el audio se cancelaba o las bocinas ya no volvían a prender a funcionar. Es muy posible que sea por cuestión de temperatura. Incluso voy a apagar los ventiladores para que suba la temperatura. y que se note. Allí acabo de apagar los ventiladores por la parte de abajo. La temperatura, ahí ya subió a 60 grados. 59, 60 grados. OBS. ahí por ejemplo acaba el vídeo lleva dos minutos exactamente y ya se silenció no he hecho absolutamente nada entonces y bueno la temperatura la temperatura tuvo que haber subido 61 60 grados voy a aprender de nuevo los ventiladores el flujo de aire aprendiendo ventiladores de nuevo en fin el caso es que aprovechando que el computador está molestando por temperatura quisiera probar otra distribución de linux precisamente alpine linux que es una de las distribuciones que más o que mejor se ha comportado en las pruebas que he hecho tanto la temperatura como el desempeño de los equipos con alpine linux es excelente así que vamos a aprovechar y de una vez vamos a instalar alpine linux en este computador borraríamos xfc o borraríamos mx linux con xfc e instalaríamos alpine linux de cualquier forma ya hice un pequeño vídeo con un directo probando mostrando algo sencillo de temperatura y eso pero ahí está 58 grados 60 grados de paso aprovecho para mostrar la instalación de alpine linux utilizando la capturadora de vídeo entonces ya tengo aquí una usb con alpine linux la versión 3.20 vamos a cerrar esto que está aquí cerremos esto y busquemos aquí alpine linux entonces en la usb ya descargué una imagen iso con alpine linux que dice pequeña simple y segura di aquí download downloads downloads y en la parte de abajo descargué la versión extender de alpine linux 3.20 la versión de 64 bits entonces vamos a hacer la instalación de alpine linux aquí en este computador total en mx linux todavía no tengo nada configurado así que vamos a borrarlo y aprovechamos que ya tenemos o que por fin nos acordamos que tenemos una capturadora de vídeo conversor de vídeo hdmi usb espero que se vea mejor un poco mejor la señal entonces le damos aquí apagar shut down reiniciar mejor ya insertamos la usb y aquí aquí le damos f12 para arrancar desde la usb debe estar ya configurada la usb dice toshiba leading innovation ahí está arrancando desde la usb usb keystone traveler damos un enter iso linux 6.4 6.04 open rc 0.54 linux 6.6.49 lts arrancando y ahora sí quedó la pantalla un poco más pequeña pero ahí tenemos un segundo voy a aumentar el tamaño estoy usando voy a hacer la instalación como siempre en un equipo real pero la ventaja es que voy a voy a mostrar esta instalación un poco mejor por gracias a la capturadora de vídeo un saludo para pulento que siempre me recuerda que debo usar debo usarlas a los aparatos que compro entonces aquí escribimos el password de root y ahora sí aquí abajo dice localhost podemos por ejemplo dar un clic aprovechando que tenemos un clic aquí y aquí arriba ahora sí tenemos que dar un setup ok entonces estos son todos los scripts que hay disponibles para tanto instalar como configurar alpine linux si quisiéramos configurar después en la posinstalación se podría instalar alguno de estos scripts o correr alguno de estos scripts para configurar mejor alpine linux por ejemplo para configurar xorg está el script setup xorg base para configurar o para instalar el entorno de escritorio después daríamos setup desktop pero por ahora setup guión medio alpine y aquí lo primero sería seleccionar el idioma escribimos es de español y de nuevo es perfecto aquí dice ingrese el nombre del equipo del hostname vamos a escribirle que es alpine y ahora seguiría la configuración de la inter de la tarjeta de red aquí dice que detectó la eth0 que será la conexión directa por cable esta está ya la conecte por cable funcionando quiero verificar ahí está funcionando enter aquí pregunta que si queremos configurar el dhcp es decir que se asigne una ip en forma automática le decimos que sí enter pregunta que si queremos también configurar la tarjeta el wifi que también lo detectó w lancero le decimos que no es decir escribimos donde que no queremos configurar el wifi desea configurar algo adicional decimos que no enter y ahí está ya se configuró la 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 ip la direct la conexión de red con la ip 192.168.1.110 ahora el password de root y repetimos perfecto seguiría entonces la configuración regional time zone nosotros estamos en américa américa y dentro de américa estamos en bogotá es mi caso américa bogotá y enter perfecto si queremos configurar un proxy esta es una conexión de una conexión de red local aquí no necesitamos ningún proxy enter para que no se configure el proxy algo adicional si queremos que el cliente ntp esté corriendo podemos seguir utilizar ch o crony ok solo dimos enter ahí está arrancando crony perfecto el siguiente punto es configurar el mirror mirror de la paquetería si queremos podríamos dar una efe para buscar el más rápido o ese para mostrar cuáles están disponibles etcétera 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 yo generalmente aquí doy simplemente enter y se va a configurar el número uno que es como el que viene por defecto pero si desean pueden jugar con la efe la s la r cualquiera de esas opciones ok seguiría si queremos ingresar el usuario setup a user configure su usuario así que aquí debemos ingresar el nombre del usuario si no queremos configurar el usuario escribiríamos no pero si queremos debemos escribir el nombre del usuario ahí está el nombre del canal y ahora si el password un momento ok ahora si el password el password y dice si queremos configurar el secure shell le decimos que sí aquí es perfecto aquí seguiría si tenemos una clave del secure shell no tenemos ninguna damos enter y si queremos que se configure el servidor ssh usando open ssh enter nuevamente ok ahora sigue la seleccionar el disco donde se va a hacer la instalación entonces tenemos disponibles dos discos o aquí aparecen el disco sda que es de 320 gigas y aparece un disco sdc ok esto debe ser como una tarjeta la tarjeta de la tarjeta multi car micro sd o sd en fin aquí escribimos sda recordar que todo lo que hay en el disco sd se va a borrar es decir todo lo que hay en el disco de 320 gigas que tiene mx linux se va a borrar enter bueno si quisiéramos con alpine linux podemos hacer distintos tipos de instalaciones solo que este script es lo más sencillo posible y el script el script es para hacer la instalación en todo el disco duro y cuando lo hacemos la instalación en el disco duro se utiliza el el tipo s y s s y s aunque aquí podríamos poner el signo de interrogación para ver las las diferentes opciones aquí nos explican que hace cada una de ellas s y s sería para hacer la instalación en el disco duro data data creo que es para hacer la instalación en una memoria o en una usb que quede en forma persistente creo o algo así o para que corra desde la ram encriptado o tipo lvm o como quiera queramos esto solamente es de modo informativo yo utilizo s y s s y s y ahora sí última advertencia dice se va a borrar todo el disco todo el contenido del disco s de a aquí tenemos que escribir la y para para confirmar recordemos que esta instalación va a ser una instalación mínima después de que terminemos hacemos una actualización e instalamos el entorno de escritorio xfce y además es absolutamente rápido observen y y enter en menos de en menos de 30 segundos creería que termina la instalación ahora va a empezar el conteo ahí está creando el sistema de archivos se demoró mucho ahora sí creado el sistema de archivos 10 20 30 40 50 60 70 instalando alpine linux una versión mínima 80 90 87 90 91 100% y ahora está creando el init ram fs con el kernel 6.6.52 creando el boot instalando el boot y ya terminamos terminamos la instalación así de rápido terminamos la instalación de alpine linux en el computador toshiva toshiva satélite con un intel i3 de segunda generación entonces vamos a dar aquí un power off power off retiramos la usb y prendemos de nuevo ok muy seguramente la capturadora de vídeo tendría que hacer un cambio no hay otra vez dejamos la cita al cual ahí está ya podemos dar un login entonces nuestro usuario linux en casa y el password linux del 1 al 4 y aquí ya tenemos alpine linux entonces vamos a instalar el vamos a instalar el entorno de escritorio xfce es igual de rápido se instala todo entonces recuerden que les decía que habían si yo daba un bueno lo primero sería doas update actualizar el sistema doas perdón doas apk update ahora si dice que tenemos 5.522 paquetes disponibles doas apk upgrade y aquí no hay nada que actualizar entonces si queremos podemos tenemos 5.522 paquetes disponibles pero aquí por ejemplo porque están de nuevo tenemos 5.522 paquetes disponibles porque están disponibles todos los paquetes main pero faltaría activar los paquetes de la comunidad entonces para eso tenemos que hacer algo adicional observen que si vamos a cd slash etc y aquí vamos a cd apk etc slash apk y damos un ls aquí hay un archivo que se llama repositoris si damos un cat repositoris aquí aparecen solamente dos líneas dos o tres líneas pero una sola es la que está activa entonces y ahí dice que tenemos activados los repositorios main tenemos o lo mejor para utilizar en alpine linux es activar los repositorios de la comunidad entonces aquí le vamos a dar un incluso ni siquiera está instalado nano porque si yo doy un doas nano repositoris va a decir que nano no existe entonces lo primero sería instalar nano doas apk add nano y ahora si repetimos doas nano repositoris y le quitamos la almohadilla de la última línea ahí está control o y control x y ahora si vamos a actualizar de nuevo los repositorios doas apk update y ahora si aparecen 24162 paquetes no hacemos nada pero doas apk update en caso de que sea necesario de actualizar algo pero todo está actualizado ok entonces lo que sigue como tal sería instalar el entorno de escritorio vamos a instalar xfc les decía que para instalar o cuando hicimos la instalación de alpine linux utilizamos un script que era setup-medio alpine esos scripts se encuentran exactamente en la siguiente subcarpeta voy a cd slash sbin y aquí puedo dar un ls y aquí están algunos alpine todos los que empiezan por alpine los que empiezan por setup setup por ejemplo ls setup estos que están aquí setup acf setup alpine setup apk caché setup bootable bootable setup desktop y estos entonces son los scripts que me permiten configurar alpine linux vamos a utilizar doas doas setup desktop para instalar el entorno de escritorio xfc aunque aquí vi que la última vez vi que estaba sway un gestor de ventanas pero vamos a seguir con xfc últimamente me critican que me complico mucho me van a hacer desistir de los gestores de ventana en fin estamos instalando xfc esto directamente va a instalar y configurar el display manager la idm ok ya se instaló xfc aquí vamos a dar un doas un reboot doas reboot para ver como va un segundo vamos a verificar la capturadora de video un doas reboot y enter y aquí estamos nuevamente con la capturadora de video pero ahora debe aparecer el display manager perfecto entonces el usuario y la contraseña y aquí tenemos tenemos ya dos pantallas pero vamos a configurar settings display vamos a hacer la configuración para que queden en espejo y ahora si mirror creo que quedó a 1280 por 720 dejémoslo así por ahora ah bueno importantísimo doas apk update de nuevo y vamos a instalar doas apk add betop y neo fetch betop y neo fetch y aquí vamos a dar un neo fetch tenemos alpine linux alpine linux en el computador satélite pro l740 y ahora si vamos a dar un betop para ver la temperatura tenemos 44 grados similar creo bueno lo importante era ver como se comporta el audio pero tendría que hacer la instalación de pilewire vamos a instalar el audio con pilewire un segundo entonces daría doas apk add pilewire wire plumber pipe wire raya pulse está el teclado en inglés pipe wire creo que el otro es alza creo que los escribí bien ahí están ok y unos plugins adicional plugins adicionales que necesita xfce doas apk add xfce 4 raya whisker menu plugin xfce 4 screen shooter xfce 4 raya pulse audio raya plugin creo que los copié bien ok listo vamos a reiniciar y vamos a probar un reboot restart ok aquí agregamos vamos a agregar por ahora lo de volumen pulse audio plugins por ahora solo ese lo movemos ahí ya tenemos audio vamos a dejarlo al máximo y vamos a probar ahora si de nuevo un neo fetch y un vet up para ver la temperatura y vamos a ver de nuevo a ver si se bloquea cuando reproduzcamos un video five fox start ah bueno no le he configurado el idioma pero por ahora solo quiero ver el audio vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Hola, Mr. Snail! ¡Oh, you cute little corny wasperson! ¡Latin name! ¡Burns points! ¡Oh, can't believe we got stuck with a tree hugger! ¡If I have to hear the Latin name for one more animal, I swear I... ¡Oh, can't believe we got stuck with a tree hugger! ¡The same! ¡The same! ¡No! ¡Ahí está! Dice que está sonando el audio, pero no se escucha nada. Mismo problema, mismo error. Muy seguramente temperatura. 60 grados, 60 grados, utilizando el ventilador. Creo que sí tendré que revisar mantenimiento exhaustivo al Toshiba. En fin. Pero bueno, con esto terminamos este video. Al menos mostramos la instalación de Alpine Linux con la capturadora de video para que no reclame tanto depulento. Listo. Con esto terminamos el video. Saludos.